Bueno, ¿qué tal, Johnny? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Tremendo, ¿cómo pega la guerra en la región con la inflación? No, en la región no, en la Argentina. Ah, pero Brasil está con una hiper, no decía recién, se gré, hiperinflación 0%. Tremendo. Qué verso, por favor, qué chamoso. Che, me dicen que hay resistencia. ¿Viste que iba a ir Rubinstein, de viceministro de Economía? Sí. Dije iba porque me dicen que no está cerrado. No, no, cerrado no está. Hoy a la mañana una alta fuente nos comentaba que sí, que estaba listo. Yo le agregaría... Pero durante el día aparecieron algunas cosas de Rubinstein que... Sí, algunos tuits, ¿no? Que al presidente no le gustaron y a Cristina menos. Menos. Es claro. Menos. Sí, menos. Yo le pondría a esa misma placa dos signos de pregunta. Uno que abre, tal vez termine siendo. Pero hay unos tuits, vos los viste. Sí, sí. Hay uno de el 2014 que dice, sumarse al kirchnerismo para mí sería como decir, soy un idiota. Sí. Pero viva Néstor y Cristina, carajo. ¿Qué? 2014. Bueno, estuvo Rubinstein. Qué sé yo. Ahora estuvo. Ahora podría serlo. Vamos a ver. Podría serlo. Hay otros peores, ¿eh? Hay más, hay más. Hay otros peores. Hay un impresentables para lo que fue lo de Fabiola y la Festa de Oligos, ¿no? Impresentables, ¿no? Ah, creo que Fabiola había pedido perdón. Sí. ¿No? Impresentables. Impresentables. No sé si lo tenés para mostrarlo. Búscalo, búscalo. Porque la gente se va sumando a la señal. Ahí está. Ahí está. Fabiola pidió perdón, impresentables. Le pidió perdón a los argentinos, impresentables. Yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? Sí, yo también. Estamos todos de acuerdo. Impresentables, sumarse a un gobierno que vos calificás de impresentable. Sí. Hay una duda. Esperá, ¿te muestro otro? Mirá, mirá, mirá. De Cristina, de Cristina. Poné el de la jardinería. Ahí voy, Luguitos, ¿eh? No, no. Mirá, mirá, mirá. Ahí es una foto. Ah, ahí está, gracias. ¿Dedicándose a la jardinería, jefa? No, consultando el saldo. Como si estuviera enterrado todo, ¿no? Perdón, perdón. Ahí lo agarré. Este iba a ser el ministro de Cristina, Luis. Yo tengo la duda si Massa no hizo la gran Cristina. Vieron que Cristina lo puso a Alberto, que la recontra criticaba, y ahora Massa pone a uno abajo de él que recontra, que es un más halcón que Patricia Bullrich. Claro. ¿Lo habrá hecho a propósito, digamos, para disimular y que después termine Rubinstein siendo parte de todo este sistema? Si no, no se puede entender, no se puede no dar cuenta. Pero es raro, digamos. Massa va a terminar siendo Alberto, pero... Aparte, vos leíste la etapa de noticias hoy, es una barbaridad lo que dice Rubinstein. Sí, sí, sí. Ah, ¿tenés esa etapa de noticias? Es, mirá, hace como un pronóstico, y ya, escenario 1, escenario 2, escenario 3. Tipo, grave, muy grave y mucho más grave. Esto lo escribió él, ¿no? Esto lo escribió Rubinstein. Ah, esto fue de hace pocas semanas. Del 22 de julio. Claro, claro, la vi, la vi, la vi esta etapa. Mirá el escenario hiper. Hay un escenario que dice hiper, ¿lo llegás a ver? Si querés agrandá un poquito. El escenario hiper dice que en diciembre el dólar contado con el equis se va a 600. Y la inflación salta 170%. Bueno, pero sin él en el Ministerio de Economía. Claro, claro. Este escenario era con Guzmán. Con Batakis, te diría. El 22 de julio, ¿quién estaba? Ya no sé. El 4 de julio asumió Batakis. O sea, era Batakis. Esto era con Batakis. Ah, era con Batakis, ¿ya? Con Batakis. Bueno, Batakis. Ok. Claro. ¿Sabés con quién fue... Me imagino que si Rubinstein se suma, lo que va a intentar es evitar. Obvio, claro, claro. Pero vale fuerte que haya pronosticado. A ver, poné otra vez los escenarios. Poné, poné. Me imagino que él va a tratar de ubicarse en el mejor escenario. El mejor escenario se llama plan de estabilización, le dice. Claro, claro. El mejor escenario... Bueno, es lo que anunció Sergio Massa. Pero pará, el mejor escenario la inflación es 95%. Bueno, y si ahora ya estamos en el 90 y pico. Bueno, pero igual es un montón, ¿no? El dólar... Claro que sí que es un montón. Claro. Lo que pasa es que venimos con una inercia monumental. Claro. ¿Quién quiere que lo solucione en dos días? Es imposible. El peor escenario es 170. Claro. El mejor es 90, 95. Es como un elige tu propia aventura. Hay que ver en qué escenario termina el gobierno, ¿no? Si logran el plan de estabilización, la mejora moderada. O la hiper. O la hiper, qué sé yo, ¿no? No, bueno, esperemos que no. O la hiper. Mira, alguien me contaba hoy del equipo de Sergio Massa que la clave son 60 días. Ya ni siquiera... 100. Estamos hablando de ni 100 días, ni 4 meses. Pues la nata había dicho que le daba 100 días. No, la nata dijo que Cristina le dijo... Ahí está. Así es la secuencia. Que Cristina le dijo a Massa. La nata, no es que la nata dijo 100 días. No, no, no. La nata dice que Cristina le dijo a Massa, te doy 100 días. Tenés 100 días. Alguien del entorno de Sergio Massa hoy me comentaba que el tema está en los próximos 60 días. La clave está ahí. Si no logra más o menos enderezar el barco en 60 días, están muy, muy complicados. Un dato que no es discutible. O sea, se termina la carrera de Sergio Massa, se termina... No sé si se termina el gobierno, pero por ahí le pegan el palo. Para mí ya están terminadas las dos cosas. Para mí, pero es mi opinión. El gobierno terminó. A ver, el gobierno de Alberto terminó. Sí, sí. El gobierno de Alberto como presidente terminó. Hay un gobierno que tiene un mandato hasta diciembre del año que viene que tendrá que seguir, obviamente. Te cuento un dato de la historia de Rubinstein. Fue representante del Banco Central entre 2002 y 2005. ¿Quién era ministro de Economía ahí? La Baña. La Baña. Que iba a haber consultado con la Baña. Che, ¿qué hago? ¿A quién pongo como técnico? Claro. ¿Quién va a ser mi seniority? ¿Entendés? Mirá que pasaron varios, Eduardo, por esa pregunta, digamos. O sea, Massa lo ofreció a varios economistas. No, varios le dijeron que no. Por eso, exactamente. Uno. ¿Alvarez Agis puede ser? Alvarez Agis era uno. Marina Alpolleto era otra. Ah, ¿Marina Alpolleto también? Sí, claro, sí. Marina dijo que no. No sabía, no sabía. Lo que pasa es que creo que Alpolleto estaba trabajando con el radicalismo. Sí. Con un candidato al radicalismo. Costa dijo que no. Costa dijo que no. En realidad porque Kicillof dice a Costa no me lo... ¿A Redrado le preguntó o está en otra Redrado? Yo entiendo que a Redrado no. Ni le preguntó. A mí no me llegó eso. No. ¿Vos recién dijiste que Rubinstein seguramente no iba? No. ¿Hay dudas? Que hay dudas. Lo que dije es que sí está en dudas. Digamos, el anuncio iba a ser hoy a la tarde y el anuncio no se hizo. Hoy a la mañana Rubinstein era el 2 de economía. Claro. Y que lo iban a anunciar durante el día de hoy. Claro. Algún ruido debe haber habido. Y también hoy Darío Martínez salía y otra vez se volvió a frenar. Está ahí... No, no, no. A ver, se volvió a frenar. La salida de Martínez, tal cual lo habías dicho ayer, es un hecho. Es un hecho. Lo que pasa es que se tiene que quedar hasta que definan quién va a ser. Claro. Ya se sabe que Bernal no va a ser, tal cual lo habíamos contado nosotros ayer aquí en La Nación, que por diversos motivos no iba a ser. Lo que están definiendo ahora es quién va a ser el que ocupe el lugar del señor Bernal. Aparentemente, lo contaba Willy hace un rato, aparentemente vendría del sector privado un especialista en petróleo y gas. Ok. No de la política. Privado, privado. Sino un especialista privado de alguna de las grandes empresas de petróleo y gas a hacerse cargo de ese lugar. Espero que digan que cuando estaba Aranguren decían, ¿cómo puede ser que venga alguien de Shell? Imagino que van a decir lo mismo, ¿no? Conflicto de interés. Ahí te tiro un dato rápido en función de lo que estaba contando Sati, me dice que a Rubinstein lo bajaron. Me dice alguien que sabe mucho lo que pasa dentro del masismo. Lo bajaron. Lo bajaron. Vamos a ver si termina pasando, porque otros me están diciendo que está confirmado. Mirá, ¿te puedo mostrar un video que para mí explica? Es que están las dos versiones. Están las dos versiones, sí. Te voy a mostrar un video que para mí explica por qué lo bajan. Igual, Edu, no puede pasar que lo bajan a la mañana y lo bajan a la tarde. Es un papelado. ¿Podemos hacer un urgente? Sí, dale, sí. ¿Podemos? Por supuesto. ¿Me permitís? No, vale. Confirma, lo confirma Edu, ¿eh? Obvio. Urgente, dale. Señores, en este pase con Johnny Viale estamos en condiciones de adelantar que el señor Rubinstein no será el futuro viceministro de Economía. Está buena data. Hasta acá, punto. Te lo mandaron, esa es información que tenés vos. Porque yo, viste que... Pero, ¿cómo? Alguien dijo algo. Pero aparte no hay nadie más en la mesa, Edu, es una falta de respeto. No, 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 porque fue alguien de tu equipo. No, no, por eso. ¿No te pareces a Nacho Ortel y que le dijo, a mí no me consta? No, no, no. Liliana Franco, Liliana Franco. No, no, no. Fue Liliana Franco. Ayer vos le preguntaste... Ah, no, te he de rato. Oye, Nacho, ya te voy a atender, Nacho, a vos también. El día que lea algo tuyo en Clarín, voy a decir, no, ¿sabes qué? Nacho, a mí no me consta. Ayer le preguntaste algo... Darío Martínez, Darío Martínez, Darío Martínez. No, no, le preguntaste algo sobre si Cristina... No me acuerdo qué. Y Nacho dijo, no, no sé, a mí no me consta. Vos pareces lo mismo ahora. Te estoy diciendo que, urgente, no va Rubinstein. No, pero yo pensé que estabas diciendo lo de Luca, por eso te preguntaste. No me metas a mí en este... Me malinterpretaste. No, 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 pará. Yo tengo la misma formación que... Listo, Rubinstein bajado, Rubinstein bajado. Viste que yo arranqué preguntándote y dije... Se ofendió, mira, se ofendió a dudas. Bueno, ¿qué querés que haga? Les dije, ojo, pónganlo entre signos de pregunta, porque había resistencia de la cámbora. Urgente, poné, poné urgente, poné urgente de güey. Estamos en condiciones de anticipar que el señor Rubinstein no será el número dos de economía. Pero lo tenés chequeado, es información tuya. Nada, mentira, 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 mentira. ¿Te puedo mostrar por qué para mí va a dejar de ser, si es que alguna vez lo iba a ser ministro de Economía? ¿Te puedo mostrar? Vos todavía estás dudando que... No, 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 listo, deja de ser, chao, no va a ser. Pero te quiero mostrar por qué. Hay un video que es demoledor. Ah, ok. Me lo mandó Dani Santa Cruz. Dani, que trabajó acá. Periodista de la Nación. Trabajó en la Nación, claro, en la Nación más. Es tremendo, dice, este gobierno es incapaz mentalmente de bajar el gasto público. Creo que tiene un mes, ¿puede ser? Sí, a ver, un poquito más. Eso, un mes. Que podría demostrarte, es medio, no lo vamos a hacer en dos minutos, que eliminar el déficit fiscal no tiene costo económico, es costo político, porque en el fondo vos estás reemplazando lo que se llama el impuesto inflacionario por otros impuestos o aumento de tarifas o baja de gasto público. Y poder solucionar, es crear la condición básica para que se termine la inflación argentina, que es el drama que hoy nos aqueja porque la inflación se fue de madre. Bueno, eso se puede hacer. Este gobierno es incapaz mentalmente de hacerlo, porque tiene taras mentales. Empezando por Cristina, que directamente no entiende el fenómeno. Pero otros que lo entienden, igual, no son potentes o no tienen suficiente apoyo político. ¿Cómo? Por miedo a Cristina. Bueno, por lo que sea, pero quiero decir... Eduardo, te escuchamos, atención. Estamos en condiciones de informar que Rubinstein no va a ser. Pero ya lo dijiste, dos veces lo dijiste. No, bueno, pero por este video, esto confirma... ¿Tres urgentes tiraste? No, bueno, pero... ¿Te puedo decir algo fuera de jodas? Sí. Es un papelón. Ah, es un papelón. Es un papelón del gobierno. Sí, me están mandando un audio que es peor. Alfredo Leuco me manda... Esperá, te mando... Rubinstein no va, te puso. ¿Te lo puedo...? No, un audio... Rubinstein parece que no va, ¿eh? Sí. No sé si le quedo claro. Esto viene bien para la consistencia del programa. ¿Cómo parece que no va? Te acabo de decir que no va. No, pero... Canta que no te quiere creer. Te niega. Insiste con... No, vos picás muy fácil. Sí, sí, dale, dale. Si tenés ganas de decir el urgente, vos decilo. Puedo tirar... Para, me dejás tirar el urgente, es mi sueño. Sí, dale, dale. Información urgente, vamos. Estamos con dudas. No, estamos en condiciones... ¿Cómo con dudas? Rubinstein no va a ser el viceministro económico. Muy bien, bueno. Este... A ver si... Acá me pone otro urgente. Ya es un abuso. Ya es un abuso. Che, no, porque después... Después, viste que distintos portales dicen... Siempre quise tirar el urgente. A más no poder. Ignorancia por doquier. Ese fue el estado presente de Cristina Kirchner. Poné... Bueno, esto me lo acaba de mandar Alfredo Leuco. A ver. Querido Alfredo... Abrazo. Abrazo. Te das cuenta que hacemos todo el noticiero, ¿no? Todo el equipo completo. Abrazo enorme, Alfredo, querido. Bueno, dale, manda esto, dale. La buena noticia era que tiene el aval de Cristina. La mala noticia es que tiene el aval de Cristina. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristina no ha sido la gobernante argentina, a mi juicio, más irresponsable en materia fiscal. Por lo menos creo que de la historia contemporánea, del siglo XX y XXI. Y eso es un peligro para la argentina. Porque ella no... Ella recibe en su momento un superávit fiscal de más de tres puntos del PBI. Lo llevó a un déficit fiscal de más de cuatro. Sin guerra, sin pandemia. Simplemente por una vocación piromaníaca de gastar y gastar y gastar. Y acá... Bueno, esa famosa idea de que necesidad es un derecho. Acá dale que va. José Pereira, en el ataque, si le hiciera caso a Cristina, estamos muy mal y nos vamos a una hiperinflación. O sea, el kirchnerismo es una especie de movimiento que, entre otras cosas, obtura o impide que haya una izquierda diferente en la Argentina. O sea, la izquierda real, como ellos dicen, son ellos. Es el kirchnerismo. La buena noticia era que tiene el aval de Cristina. La mala noticia es que tiene el aval de Cristina. Ahora, ¿no chequean a la gente que quieren contratar? Bueno, qué sé yo, no sé. Son impresentables. Pero ahí lo que tiene que haber pasado es que alguien lo vetó. Porque no es que Rubinstein no sabía que es Anticá y cuando aceptó el cargo era... Obviamente, bueno, claramente. Pero Maza no le preguntó a Cristina antes de contratarlo. Si, vas a ser mi superministro, mi superviceministro de Economía. Pero yo soy muy crítico del gobierno, acepto igual. Era obvio que iba a pasar. Estamos de acuerdo que hoy a la mañana estaba en todos los portales. Yo te puedo asegurar que más allá de los portales estaba recontra confirmado. Estaba confirmado. Estaba confirmado. Era el hombre. Era el hombre. No, no. Y alguien lo vetó. Obviamente pasó todo esto durante todo el día, ¿no? Qué sé yo, no sé. Pero, pará, evidentemente Maza no chequeó con Alberto o con Cristina. Alguno de los dos lo vetó. Sí. Esto viene joya para la cosa. ¿Qué pasó? ¿Para qué se tentó? ¿Qué pasó? No, no, no. La gente es muy creativa. Muy bien. ¿Por qué? Último momento. ¿Qué? ¿Qué? Conocer a Rubinstein. ¿Qué? 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 Viceministro? Puede ser. Pero, no, de verdad, es para la economía y para las expectativas que esto planteaba generar. Es realmente muy malo. Claro. El superministro no pueda poner ni al secretario. Bueno, ya te está diciendo que esto no puede avanzar en un lado. Tengo tentado. Perdón, Eduardo. Urgente. La portavoz, Gabriela Cerruti, dice que Rubinstein será el viceministro de Economía. Entonces no es ni en pedo. Mirá. La prensa hegemónica de Feynman y Viale mienten. Pará, si Cerruti dice que es, se acaba de caer. Es genial, es genial. No es ni a palo, olvídate. Qué bar. Tengo otro tuite del ex viceministro Rubinstein. Dice que duró menos que Bataghi. Tú duró menos que había durado un día. Por lo menos no devaluó, ¿no? Hay que agradecerle eso. Sí, pará. Estamos en condiciones de afirmar que fue el mejor viceministro de Economía de la historia. Después de Pinedo, la mejor gestión de este país. Un aplauso para Rubinstein. Muy bien. Mientras fue la idea. Rubinstein. Muy bien. Gran viceministro. Sí. No devaluó. ¿Qué gobierno incapaz que tenemos? Arroba Sergio Chousa, arroba CFK Argentina, arroba Alberto Fernández. ¿Y qué querés? También, ¿cómo lo van a contratar? Chicos, peinen un poquito Twitter. Ni eso hacen bien. 22 de octubre. ¿De cuándo fue eso? ¿De 2000? Del año pasado. Ah, del año pasado. Bueno, Alberto fue presidente con la catarata. Todo puede pasar. Eso iba a decir. Si van a voltear a los tipos con algo mal de Cristina, se tiene que ir medio a gabinete. Empezando por Alberto y Maza. Sí, bueno. Está bien, pero ya, qué sé yo, son impresentables. Son impresentables. Bueno, la producción, un compiladito, Manu Campanella, sobre Alberto Fernández. ¿Sabés lo que dijo hoy Alberto? Imperdible. Dijo, en política no todo es lo mismo. ¿Cuántas veces dijo eso en las últimas dos semanas? Diecisiete. ¿En serio? ¿Querés escucharlo? A ver. Mirá. Y suelo decirles, miren, no todo es lo mismo, ¿eh? No todo es lo mismo. A veces algunos siembran en su discurso, un discurso donde dice, bueno, finalmente la política es toda la misma. No es toda la misma. Nunca lo dudamos, nunca lo detuvimos, nunca nos detendremos. Es evidente que no somos lo mismo. Y en estos días lo vengo repitiendo que no todo es lo mismo en política. Hay un momento en donde el desasosiego, donde la coyuntura nos hace sentir que todo es lo mismo. Pero la verdad es que no es todo lo mismo. No todos vemos qué país queremos ser, qué país queremos construir. Estos son momentos para que pensemos que no todo es lo mismo. Yo veo a veces desesperanza en muchos de mis compatriotas. Para mí, ¿te digo una cosa? Para mí, no todo es lo mismo, es la comparación de él con Cristina. Ah, no lo había pensado. ¿Puede ser? Para mí. Que él no es lo mismo que Cristina, sería. Puede ser, puede ser. Me parece. Puede ser. Pero lo tiene incorporado, ¿viste? Todo el tiempo. Es un speech. Todo el tiempo. 17 veces. Creo que había arrancado, porque vos pusiste uno de los primeros desde hace... De las últimas dos semanas, Tomé. Me parece. Tal vez empezó antes. Bueno, ¿podemos ver lo que pasó hoy con Massa? Hoy la pasó mal el ministro Massa en Santa Fe. Estaban reactivando un tren, un poquito viejito el tren, ahí que conecta Cañada de Gómez con Rosario, y hubo una agresión. ¿Querés que la compartamos? Dale. ¡Hola, Sergio! ¿Cómo andás, chorro? ¿Todo bien? ¿Delincuente? ¿No le da vergüenza salir a inaugurar un tren de la prehistoria? Ustedes manejan... Nos roban a nosotros, los trabajadores. Nos roban, nos roban, nos roban, nos roban, a los trabajadores, nos roban. No, yo grito lo que quiero. Yo grito lo que quiero. Yo grito lo que quiero. ¡Chorro! Lo pasamos en el pase con Rosy. Sí, la cara de Massa, viste, es impresionante, porque obviamente no lo espera. Estupefacto, porque daba la sensación que la señora, las dos o tres señoras que estaban ahí, lo llamaban para saludarlo, no para insultarlo. Le hacen como un pequeño engaño, viste, Sergio, Sergio, y le meten el tremendo... ¿Vos sabés que en el kirchnerismo, fuera joda, le dicen las Mabeles a esto? No, no sabía. Viste que se están repitiendo, lo hablábamos ayer o antes, ayer, no me acuerdo, hay una serie de scratches que se están dando. Ginés, Grabois. Ginés, Grabois, etcétera, ¿no? Ojo, ojo, que también han sufrido en los últimos días también Patricia Bullrich, ¿no? Creo que de Loredo. De Loredo. De Loredo también, ¿no? A mí es un clima que a mí no me gusta. No, bueno, no, no, Sergio. La verdad, sinceramente, puedo entender, lo charlamos ayer. Sí, sí, sí. Puedo entender la bronca, la indignación, la falta de visión de futuro, todo lo que vos quieras. Pero la violencia verbal o física es, me parece, no es el camino. No, yo vuelvo a aclarar mi posición. Estoy en contra de los scratches, en contra de la violencia, en contra de la agresión y creo que la mejor forma de manifestar el descontento es votando. Sí, claro, obviamente. El dato de la realidad, y sin peros, no hay peros, no hay peros. El dato de la realidad, más allá de nuestra opinión, tu opinión, la opinión de Luca, la opinión de Santi, la opinión mía, es que hay un humor social de mierda. No, eso no hay duda. Un humor social muy delicado. No hay duda, no hay duda. Lo que pasa que, a ver, la Argentina vivió momentos violentos muy importantes en la Argentina. Sí, claro. Y a mí me da la sensación que, a ver, la política debería escuchar el viento. ¿Qué te parece? Opositores y oficialistas, escuchar, escuchar el viento. Sí. Y escuchando el viento se van a dar cuenta por dónde viene la mano de la bronca de la gente y entonces tratar de bajar un poquitito. Ayer Lucas había traído, y vale repetirlo, una encuesta de Taquión que pregunta cuál es el humor social. Exactamente. ¿Cómo está la calle Willy? El famoso cómo está la calle Willy. 91% tiene sentimientos negativos. Por ejemplo, desánimo, angustia, violencia, violencia, miedo y ansiedad. Quiere decir que nosotros estábamos justificando los escraches como le escuché decir a algún periodista. No, no entendieron nada, muchachos, no entendieron nada. Estamos describiendo, por lo menos yo, estamos describiendo una situación de pésimo humor social porque la gente no llega a fin de mes y eso la gente la vuelve loca, no tiene para comer, la gente no tiene para morfar, viene de la cuarentena, viene de la pandemia, se murieron 130.000 argentinos, no llegaron las vacunas. ¿Hace falta que expliquemos por qué? No, no hace falta. No, la inflación que vuela. Por eso. La gente ahora está recibiendo las boletas de luz, gas y agua, el pelotazo y todavía todo lo que va a venir. Y venimos de duelo, 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 venimos de duelo. Le explico a algunos bobos que no entienden lo que yo traté de decir el otro día. Venimos de duelo, es una sociedad que está de duelo, se murieron 130.000 argentinos. Eso es la bronca, la tristeza, la angustia y yo creo que genera este tipo de... No lo justifico, lo digo por quinta B porque se mal interpreta. Además, ¿sabes qué sensación me da? Que la gente no llega a fin de mes como dicen ustedes y viene un político inaugurando un tren. Bueno, soy yo, ya... Y ven que un flamante ministro en vez de hacer los anuncios que tiene que hacer, que va a ser con el dólar, la inflación, y la semana que viene va a Loma de Zamora y otro acto con Massa y Alberto. O hacen una fiesta con Moria Casar. Claro, entonces por ahí esa distorsión te da cosa. Ahora, realmente los números de la economía son muy malos y muy delicados. Lo que venimos contando acá de reservas, de inflación, todo lo que está pasando. Entonces, si el superministro que va a ser ahora tiene que dar anuncios muy contundentes para que esto sea realmente creíble. Por eso esto que está pasando con Rubinstein o con quien fuera que sea este viceministro es muy grave y tampoco puede estar en, digamos, en esto del tren por un tema de que tiene que estar preparando medidas exclusivamente para este momento. Eso no se entiende mucho. Y no es el único acto político que van a hacer. Se tiene que correr un poco ese rol tan político, por lo menos, para dar certidumbre en estos momentos. Fuera de broma, nosotros nos reímos mucho de lo de Rubinstein. Es grave. Es un papelón. Sí, bueno, es así, qué sé yo. Pero bueno, yo, volviendo al tema de la inflación, los datos generales es que Julio va a estar en 8 o cerca de 8. 8, 8, sí. O empieza con 7 pero termina con 7, 9, 7, 8. Sí, sí, sí. O empieza con 8, 8, 1, 8, 2, 8, 3. Más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Está Martín ahí. ¿Poquito menos? 7 y pico. Entre 6, 5 y 7, 5. Julio, ¿no? Entre 6, 5 y 7, 5. Ok. Pero más cerca de qué, de 6, 5 o de 7, 5? Ahí están los dos. En algún lugar de ese intervalo, entre 6, 5 y 7, 5. Ok. Y algunos aún del propio gobierno creen que agosto va a ser peor que ese número. Massa dijo que se vienen dos meses muy complicados. Y eso entra en julio, que ya pasó, y agosto, que estamos transitando. Sí. Lo dijo Massa, el nuevo ministro. ¿Te puedo mostrar algo que me mandó Damián recién, Damián Dipache? Inflación de julio. Vamos para atrás. Julio. Papel higiénico 22%, azúcar 22%, shampoo 21%, cerveza 19%, rollo de cocina 19%. Esto es en un mes, ¿eh? Bueno, en los últimos, no sé si uno o dos meses, mirá, los huevos creo que habían aumentado un 100%. Ahí lo tenés en el último mes. Ese es el último mes. En los últimos, no sé, 4, 5, 6 meses, los huevos se fueron al 100%. Sí, sí, sí. La lechuga creo que al 178. Exacto. La cebolla al 183%. Hablo de cosas que, viste, es el común. Esto es en los primeros 7 meses del año. Claro. Esto que estás viendo ahí es en lo que va el año. Huevos 95%, dije el 100%. Está bien, sí, perfecto. Y a los pañales. Tremendo. Los pañales, vos y yo podemos dar fe, ¿no? Sí. Los pañales, desastre, desastre. Sí, sí, tal cual. Papel higiénico 70%, harina 72%. Ah, es tremendo. Bueno, eso también explica el humor. Esto es un mazazo para los pobres. Claro. Mazazo. Claro. Tremendo. Bueno, eso es lo que yo quiero decir. Que el humor social, el horno no está para bollo. Eso es lo que te dicen. La gente está entre la guita, la factura y la pandemia. Alberto siempre lo dice, la pandemia te dejó quilombo en la cabeza. Y claro que te dejó. Y más vale, por supuesto. Eso es así. Bueno, te dejo sin antes, sin antes. Esperá. Ya que estamos hablando de que hubo... Luis de Lía y Grabois casi se van a las piñas. Me estás jodiendo. A las piñas. Ya se están matando entre ellos. A las trompadas. Son todo lo mismo. ¿Querés verlo? A ver, sí. Observá. Mirá, hoy casi salimos en todos los diarios porque nos dijimos un par de cosas cara a cara. ¿Te peleaste recién con eso? Sí, discutimos mal. Yo lo tuve que separar. Pero ¿por qué? Tuve la ingrata tarea de separar. A ver, discutí mal porque viste, en tiempos de Macri... ¿Pero qué le dijiste? No, no. Él me vino inclusive a increpar que yo era un traidor de que es pibe. ¿Qué pasa, pibe? Así que entre ellos está todo bastante podrido. Muy complicado. La implosión, no solo del gobierno, sino de los movimientos piqueteros. ¿Qué pasó? No, no, no. Rubí te volvió a servir. Urgente, urgente. No, me están contando algo que le pasó a Cristina hoy muy complicado. Tremendo. Bueno, nada. No. Nada. No, no, no. No importa, no importa. ¿No te vas a ir? No se hace. ¿No te vas a ir? No, pero no me puedes dejar así. No, otro día, otro día. ¿Urgente? No, no es para urgente. No, no, no. Perfecto. Es para chequear, recontrachequear, recontrachequear. Dame tiempo. No, te doy. Me dejaste con la expectativa ahí. Sí. ¿Alguna pista? No la estaría pasando bien. Bueno. ¿Pero es de salud? No. No, nada. Ah, no, no, no. No, nada que ver. Ok, ok. Con la gente. Ah, tuvo un lío, tuvo un lío. En el vecindario. Ok. En el vecindario. Pero bueno, ¿qué sé? Bueno, bueno, bueno. Cosa que pueden pasar, las cuestiones del vecindario, ¿viste? Son jodidas. Bueno. No, estaba tentado irme con un urgente, pero... Con todo gusto, dale. Un urgente, un urgente para despedirnos. ¿No? No, se enojan acá, ¿no? No quieren que tenemos más... Dice Juan Cruz que estamos malgastando los urgentes. Chao, chao. Es de surte y pista a cuidar el medio ambiente y adherite a...